Miles de familias del continente colombiano migraron a San Andrés, algunos adaptando su estilo de vida a las costumbres y tradiciones del archipiélago. Sus descendientes nacen y crecen inmersos en una cultura que los acoge con mucho respeto y aceptación. Hoy conoceremos a Wilson Wilches Díaz para conocer de qué manera la cultura raizal lo ha influenciado. Bueno, no, hace un año estoy acá, año y medio casi. Y es muy, muy chévere por acá. ...de los recuerdos contigo es que tú eres una de esas familias colombianas que se adaptó muchísimo a las culturas, a las costumbres de los isleños. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste por ahí? Todo, bueno, mis papás sí, mi papá es de Bogotá y mi mamá era de Barranquilla. Pues ellos, imagínate, están aquí hace, bueno, mi papá no sé, 70 años por ahí casi, 60, 70 años. Mi mamá tenía, llegó aquí desde los cuatro años, cuando llegaba gente buena a San Andrés. Que todavía llegan buenos, pero pues hoy en día hay de todo. Sí, poquitos, muy poquitos, pero bueno, mi abuelo por lo menos fue el primer droguería o farmacia que hubo en la isla. Y fue durante muchos años. O sea, fue la época que llegaron los empresarios, los primeros empresarios continentales. Sí, en la isla, sí. Y bueno, nosotros nacimos acá, yo nací ahí en la casa que está detrás de donde está Subway y ahora. Ajá. Nací yo ahí y mis hermanos. Ahí fue el Parque Bolívar. Exacto. Cuando era el Parque Bolívar. Nosotros, de Chia, yo plenty. Y después nos fuimos para Janwell, ahí al lado de la casa de Mr. Dolph, mi Salma. Y ahí fue toda nuestra infancia y ahí crecimos y nos conocimos todos. Entonces, ¿tú crees que te crees que te crees que está aquí en inglés? Sí, sí, mi Salma. Y cuando llegamos ahí, nosotros éramos los únicos blanquitos ahí, entre comillas, porque todos mis amigos, pues, a Irlanda, yo no. Bueno, vamos y te muestro aquí lo que tenemos acá sembrado en el patio. Tenemos Vitansuit. Eso era una de las fuentes de ingreso de los isleños hace muchos años, la exportación de naranjas. Sí, aquí tenemos plátano, tenemos bosco. Hablando del Vitansuit, este es una naranja que es agria, ¿no? Agria, sí, la naranja. Pero para el jugo es buenísima. Si se dan cuenta, este hombre anda por aquí descalzo, como buen isleño. Bueno, yo no voy a decir que como buen isleño, porque yo... Pero es que yo vengo de la calle, ¿no? Pero, ya, acostumbrado a andar por ahí descalzo. Sí. Bueno, ¿y cómo mezclas esa parte de vivir como en lo rural, también estar haciendo, pues, tu finca con tu vida laboral? Pues, cumplimos el horario normal de oficina y ya después, cuando mis hijos entran al colegio, pues, ya yo cambio mi horario. Y trabajo, por ejemplo, desde las 7 hasta las 1. Y aquí en la casa, desde las 2 y media hasta las 4 y media. Wilson, ¿tú te has pintado o te has visto viviendo en otro lado que no sea San Andrés? Pues, yo viví en Bogotá, 18 años, hasta que se presentó la oportunidad de volver y no lo pensé dos veces para seguir con la empresa de la familia. Sí, no me arrepiento y la verdad es que cuando... yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando salimos ya uno a los 5 o 10 días quiere volver y estar en su casa. Claro, la casa es la casa. Sí. Pues, Wilson, te felicito. Tu trabajo, tu forma de adaptarte a las costumbres. Todo, sí, claro, y yo le transmito. Aquí donde está Wilson, ama la música que hacemos acá. Es una de las personas que más apoya a los artistas locales de diferentes formas. Promueve mucho que los jóvenes. Vamos casi, bueno, mucho allá donde Japsas, a Paradise Farm, Caribbean Night, muy chévere. Los invito a apoyarlo porque es un proyecto bastante interesante. Y también a mis hijos les transmito, les hablo. Y no, un rojo delicioso. Y paella. Y la paella. Entonces yo trato de mostrarle a ellos todo lo bueno de nuestra casa, de nuestra cultura. Genial, ¿no? Fue súper, excelente. Y bueno, felicidades. Alcárea. Y bueno, él era Wilson, Wilches, amigo de hace muchos años. Quería presentárselos, quería mostrarles cómo viven muchos de los colombianos, hijos de colombianos que se han criado acá en la isla. Y cómo se han adaptado muy bien a las costumbres y tradiciones locales. Esto es Nuestra Gente.